¡Adiós! Desde mayo se hace la fiesta del año Desde mayo se hace la fiesta del año ¡Ay, va bonito! Fiesta del año sin de los puntados ¡Ay, no más! Hoy día es promesado, un nuevo campeón ¡Ay, va bonito! ¡Eres la segunda, no más! ¡Qué bonito los bailarinos! Y de noche en las causas ya estoy prendido Y de noche en las causas ya estoy prendido Empinando unos trastos muy divertidos Empinando unos trastos muy divertidos Y en una cueca luego mucho me pego ¡Ay, no más! Porque yo soy punta, no criollos rengueños ¡Ay, no más! ¡Ay, no más!